Música Bueno pues hoy vamos a empezar a hacer el reto que me nominó el canal de Mariciela Tapia El paraíso de Mariciela Tapia se llama su canal y el reto es cabeza de diosa elfa Vamos a ver lo que nos sale aquí Y se hace pues con una garrafa de lo que tú tengas Así que vamos a ver lo que nos sale Bueno pues así me ha quedado la cabeza de la diosa elfa Ahora vamos a ver Que planta le ponemos Espero que os guste Y vamos a sembrar Como veis le he puesto ya la tierra con un poquito de homocote Le he abierto aquí un agujerito para ponerlo en la pared Y Por aquí abajo le hemos hecho No sé si lo veis ¿Lo estáis viendo? Sí, aquí Le hemos hecho también dos agujeritos Que por cierto Lo hago con esto Esto lo compré en el chino Me costó no sé si tres euros y pico Y se hacen los agujeros de maravilla En el plástico claro Y le vamos a poner Esta peperonía Tengo varios esquejitos Y es lo que le vamos a poner Hoy voy a grabar solo con una manita Así que Vamos a ver como Como nos sale La voy a regar después Porque En la tierra moja Me va a costar más trabajo Vamos a ver como le va quedando los esquejitos Esto Siempre con el nudo ¿Vale? Lo cortáis siempre que tenga nudo Porque por el nudo Es por donde te va a echar la raíz Vamos a dejarle las hojitas Esta está aquí fuera A ver que yo vea No Estaba metiéndolo por donde no era Es que no he querido ponerle sustrato en el hueco En este Venga que mal se ve A ver En este hueco No he querido ponerle sustrato Mejor ahí Porque si no después Se llena mucho de De agua Y ese hueco Se lo voy a No sé con que se lo voy a tapar Pero bueno Vamos a ver como quedan los esquejitos puestos Os voy a marear un poquito Hoy Porque con una mano ya veis Este no quiere entrar Ahí Tiene que entrar bien Dentro de poco se pone preciosa A mi la pilea es que me gusta mucho Que tengo ganas de tenerla variegada Pero Pero no la he visto Esta base un poquito más complicada Le vamos a quitar esta hojita Que por hojita también Se puede Esto lo pone En el sustrato Y por hojita Coge muy bien también La pilea Es que quiero Que sobresalga Pero claro Si le echo más tierra Sale por el agujero Voy a cortar un poquito ¿Vale? Bueno pues ya le he puesto Todos los esquejitos Le he tenido que echar más tierra Como veis Ahora cuando lo reguemos Era para abajo Porque era imposible La hoja También se la he metido Así que vamos a regarlo Ay Me he puesto regarlo Donde no duría Aquí Para que el agua vaya para abajo Para el fregadero Y no me acordaba Que tenía agujero Estas son Las botellas de agua Que cojo De un día para otro Me arreglo Y ahora A ver dónde lo ponemos Ahora tengo que buscarme Está saliendo por el agujero Hoy estoy enseñando A tomenos la planta Estaba un poquillo torcido Y estaba saliéndose Por el agujero Donde Luego tengo que colgar Nada Vamos a buscarle un sitio En la sombra Y ahora os enseño Cómo queda Colgado Bueno Venga Vamos a buscarle un sitio En la sombrita Y ahora os lo enseño Bueno Pues así nos quedó Le he tenido que poner una cuerda Porque andaba con Con la begonia Que tengo arriba La puntilla estaba puesta Pero no No llegaba Entonces le he puesto Una cuerdecita ahí Y nada Esto es todo sombra Como veis Están todas Está hasta a punto De abrir ya Trae cuatro Está preciosa Otra hojita por ahí Y a ver si se abre Ya os la puedo enseñar Abierta Aquí se está fresquito Porque Está el techo Por eso tengo el foto Tengo aquí Este Era el De las flores rojas Ahora mismo No tiene ninguna Esto lo tengo en agua Que parece que le están saliendo Ya su Sus raíces A los dos Esta es de la ¿Veis? Ahí tiene también raíz De la Difenbachia Este vasito es el que uso para regar Este foto está precioso Tiene un color muy bonito Porque es no blanco Es Es amarillo No sé si lo apreciáis Es amarillo Tiene una variegación muy bonita Y nada Aquí Esto estaba El pobre El La Esto lo tenía como arbolito En una pequeñita Y no Y el pobre no crecía Ahora le he puesto en una más grande Y está echando ya su brotecito Porque la otra no Así que ahora que lo hemos regalado Vamos a poner en Porque estaba la soja Demasiado deshidratado Así que lo voy a poner por aquí Que no le den A ver si le encontramos un espacio Aquí Que no le den El sol Porque Las está quemando todas Esta ya La tenía en la estantería Estaba toda quemada Yo ya no sé ni cuál es Y menos mal que la regué Y no le ha pasado nada Aquí tenía Aparte del paraguayense Tenía al lado La gitanilla La he tenido que quitar Porque Os la voy a enseñar Cómo ha quedado la gitanilla La gitanilla Porque le he quitado Todas las hojas Que tenía quemadas Ahora mismo acabo de trasplantar Los tallos que estaban secos Los he cortado Antes de que se secara ya del todo Y los he plantado Y le he echado Un poquito de humus de lombriz Y como aquí tampoco le da el sol Pues lo he regado un poquito Porque es que se estaba Están achicharrados Es que las plantas están Todas Este tiene Los Los delfines un poquito delgaditos Aquí los tiene más gorditos Y nada Están todas Que como no se vaya esta ola de calor Ayer a la una y media de la noche Estábamos a 32 grados A la sombra Claro A la una y media de la noche No estaba el sol Así que fijaros La ola de calor Que estamos teniendo Las pobres plantas No se como están Soportándolo Y nada Pues Al final Os enseño Que va a ser que es algo Os enseño un poquito más Este le está Este le está secando Poniendo marrón No se si es de mucha agua De poca agua No pues estaba Está seco Será de poca agua Aquí le viene otra hojita Y bueno así nos vamos Este va bien Ni más ni menos El le está siempre igual De aquí he quitado mucha Pues aquí da un poquito el sol He quitado mucha Está todo De vara ajustado Está Está blandita Pero no me atrevo a regarla más Porque es la tontería Que no me cabe más Mira El tallo ¿Lo veis? Pues nada Vamos a cortarlo Porque está seco Vamos a cortarlo Y a plantarlo otra vez Y así andamos Bueno pues voy a dejar Con Con mi Reina de los De los campos No ha terminado Ahora voy a nominar Algunos canales ¿Vale? Venga Gracias por verme Y dedito arriba Eso es muy importante El dedito arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver